La Catedral Pues sí, una gárgola acaba de escupirle. Candela, muy curiosa e inquieta, sube para saber qué acaba de pasar y allí entrará en conversación con fotógrafo, que hoy no solo le va a mostrar su casa, sino que le dará una importante lección. Un álbum que nos recuerda que si viajar es maravilloso, igual de maravilloso es descubrir las joyas que tenemos a un paso de casa, el amor a tu tierra y tus raíces. Un homenaje a la Catedral de Palencia en sus 700 cumpleaños. La bella desreconocida. Autora Erika González, ilustrador David Castro. Editado por De Tal Cuento Talastilla, con la colaboración de Diputación Provincial de Palencia. Consigue tu ejemplar en librerías de Palencia, a través del Instagram de De Tal Cuento Talastilla o en el correo electrónico de talcuentotalastilla.com Cuando lo veas, tú también dirás... ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias.